Un puente a la libertad es Micto. Micto es las enseñanzas hacia la libertad. Hacia la libertad porque un hombre debe ser libre. Un hombre debe ser libre. Libre de ataduras. Un hombre debe ser libre de ataduras. Y no... No estar adicto. Adicto a lo más duro que se puede estar adicto. Que es adicto a la vagina. Un hombre Micto no puede estar adicto a la vagina. Tiene que estar libre de todo. De todo apego. No puede no apegarse a una mujer. Ni a un gato. Ni a un perro. Un hombre libre debe... Debe estar libre. Valga la redundancia de ataduras. Sí, hermoso. Hermoso es Estambul. Muy, muy hermoso. Y muy barato. Muy barato es Estambul. Muy barato es esta zona. Me he metido a un restaurante bastante fino. Que a mí me parecía bastante fino. Y he pedido un salmón con unas papas ahí, una ensalada, un pan, un tomate riquísimo, una cebolla deliciosísima. Nunca había... A mí no me gusta la cebolla ahí. Y comí una cebolla, pero fenomenal. Y no van a creer lo que me costó. Me costó exactamente un poquito más de 8 dólares. O sea, en Costa Rica eso no me como, pero ni una hamburguesa con papas. 8 dólares, señores. Por ese plato en un lugar fino. Porque a propósito lo dice para calcular los precios. A propósito lo dice para calcular los precios. Y... Riquísimo. Qué salmón. Fue tan bueno que dije yo, no, no, no. Yo... Tengo que repetir. Y al día siguiente volví a meterme ahí. Y pedí lo mismo. Porque lo que es bueno se repite. Lo bueno se repite. Y creo que... Creo que... Estambul hay que repetirlo. Porque qué belleza del lugar. Qué belleza del lugar, señores. Es fantástico. Realmente me gustó. Me gustó un montón. Me ha gustado un montón este... Este lugar, Estambul, es tan bello. Es tan amable, digamos, de alguna forma es tan amable con el turista. Amigos, Micto. Ahorren dinero. No gasten en cenas caras para... Para chicas. ¿Por qué van a pagarle una cena cara a una chica? Si no se la pagan a un amigo. Si no le pagan una cena a un amigo, ¿por qué se lo van a pagar a una chica? Solo porque quiere acostarse con ella. Señores, piensen lo que están haciendo. Vea, aquel fue el acueducto donde estaba. He caminado un poco más desde allá hasta acá. Y que ahora tengo que regresarme por el mismo camino. Si ustedes no le pagan una cena a un amigo, tal vez un amigo que los aprecia bastante, ¿por qué le han de pagar una cena a una mujer? O sea, ¿por qué? Ella no disfruta tan bien. Que paguen, que pague ella también, que ella invite. No sean tontos, amigos. Esos 100 dólares se los ahorran para un tiquete, un vuelo hasta aquí, hasta Estambul. Nada cuesta ahorrar. Si tiene un trabajo estable, empiece a ahorrar para que se venga a esta ciudad. Que es bastante amable con los turistas. Bastante amable. Como les decía, amigos, Nickto, ahorren para viajar. Viajar es un... Sobre todo si se viaja solo. Es un viaje no solo a diferentes lugares. Y no también es un viaje al interior de ustedes mismos. Se hace una introspección. Seguimos en el camino hacia... Hacia... Siguiendo el camino, mi propio camino. Siguiendo mi propio camino, Nickto. Mi propio camino, Nickto. Cada cual debe seguir su propio camino, Nickto. Pero el que le gustan los viajes, pues, y desea viajar, pues, lo principal, el primer punto que debe tener es ahorrarse su 10% de todo lo que gane. Para que pueda realizar sus metas viajeras. 10%. Nada cuesta guardar el 10% que cuesta. Haga el cargo que gana solo el 90 y gaste ese 90. Para que va a gastar... Para que va a gastar usted el 100% todo el tiempo. Bueno, ahorre. Ahorre. Y cuando yo tenga sus mil dolarcitos. A mí este etiquete me costó... 1,200 dólares. Que el etiquete es San José, Madrid. Madrid, Atenas. Y el regreso... Es... Milán, Madrid. Madrid, San José. 1,200 dólares. Pues, bueno, y si. Ahorre ese primero el etiquete. Y después... Y después se ahorra la cantidad necesaria como para poder manejarse aquí en la ciudad. Que si lo hace bien, inteligentemente. Tampoco es que va a gastar una gran cantidad. Hay hoteles muy baratos aquí. Yo metí un primer hotel... Que realmente es muy barato. Me costó 30... 30 dólares la noche. Luego me pasé otro de 45 euros. Porque ya vi que había un ahorro ahí. Porque mi promedio es de... De gastos por hotel por noche. Es de... De 100... 100 dólares por noche. Y estoy gastando muchísimo menos aquí. Yo sé que en Italia es más caro. Sobre todo en el centro. Pero... En Milán. Que esa es la ciudad donde voy. Y también seguramente... Si me da tiempo... Pienso pasar a Suiza. A una ciudad que se llama Lugano. Pero no sé si me va a tiempo. Tengo... He programado el viaje con un presupuesto para un mes entero. Un mes, todo el mes entero. Y a ver si me... Si me alcanza el presupuesto. Creo que sí. Voy muy bien. Es más, ya aquí en... Ya aquí en... En... En Turquía he ahorrado mucho... He ahorrado el 50% en cuanto a... En cuanto a hoteles. Aquí los perros callejeros tienen una marca en la oreja de que son... Son de la ciudad. Y bueno, ellos como... Viven como indigentes, lógicamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pura vida, hermano. Bueno, este... Lo desperté al pobre perro que estaba... Estaba disfrutando de su sueño. Bueno, esta es una zona de negocios, de venta de herramientas, ferreterías. Ya estoy un poco cansado de haber caminado. Creo que me voy a sentar en una... En una visita ahí, en una zona turística. A tomarme un refresco. Porque... Y a descansar. Porque he caminado un buen rato desde el hotel hasta el... Hasta el centro. Y... Esta zona es de venta de... Todo lo que es herramientas. Una zona especializada... En... Herramienta... Para construcción. Aquí debe ser todo barato, puesto que... Están a calle. No sé ni a dónde voy a ir a dar aquí, pero a algún lado se llega. A algún lado se llega. Tengo todo el día para... Para caminar. Que es lo que quiero. Que es lo que me gusta. Caminar por estas zonas. Bueno. Voy a adelantar a este señor que viene fumando mucho y... Me está llegando el... El cigarro. Sí, esta zona sigue siendo lo mismo. Más de lo mismo herramienta, mirenla. Más de lo mismo herramienta. Perdón, amigo, perdón. Todo lo que se le pueda ocurrir. Más de lo mismo herramientas, señores. Aquí, ahí. Hay para todos los gustos y empieza a llover. Ya me cayeron unas gotitas. Cayeron unas gotitas. Espero que no llueva mucho. La verdad es que llueve un ratito y se calma. Aquí la gente parece que pasa tirándose. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Me voy a tirar por aquí. Porque la gente cruza de esa manera. ¿Y qué es lo que hace Vicente? Lo que hace la gente. Como les decía, amigos, este es el boulevard que está totalmente adoquinado. ¿Quién sabe de hace cuántos años esta calle siempre ha sido la misma? Y vamos subiendo esta cuestita hacia esta zona turística. Porque aquí sale a una calle donde hay un trencito. Y es famoso mundialmente. Este es el inicio de esa calle famosa. Que tiene un tranvía muy turístico. Y que la gente se hace fotos en él. Esta calle es lo más famoso. Y creo que mide, no sé, 3 kilómetros de extremo a extremo. Vamos a caminarlo totalmente. A ver qué. A ver a dónde nos lleva. Y si nos podemos tomar un refresco. O comer algo en una terraza de esta zona famosa. Por efectos de que una vez en la vida no hace daño. Y un viaje al año, pues no hace daño. Así que estamos en esta zona peatonal. Muy, muy famosa a nivel mundial. Aunque yo no tengo ni idea de cómo se llama. Ahí, por ejemplo, al fondo puede verse un señor indigente. Que como los gatos también andan, son los gatos ahí. Amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo pura vida, amigo. Muy bien, aquí cuidando los gatitos. Excelente. Sé que no me entiende, pero... Pero... ¡Hasta luego! Vean qué bonitos los gatos. Pero vean qué lindo este gatito hermoso. Andan libres. Como el viento. Vamos a seguir por esta calle. Por esta calle peatonal. Que tengo después que averiguar cómo se llama. Porque no tengo idea de qué. Pero sé que... Sé que es muy famosa y que... Lo usa... Bueno, los turistas... Estas vienen a caminar por ella y que... Yo la voy a caminar de extremo a extremo. A ver a dónde llega. A ver hacia dónde va. Esta... Esta calle... Calle famosa. Bueno, yo comí ayer... En este restaurante Parole... Un salmón... Un salmón... Que me costó... Unos ocho dólares. Cuatro mil colones de Costa Rica. Una super... Super salmón, señores. Cuatro... Ocho... Cuatro mil colones. Un poquito más de ocho... De ocho dólares. Bueno, allá como pueden ver... Allá viene ese tranvía... Turístico. Que la gente lo recorre... Recorre esta zona... En este tranvía. Solo para eso está ese... Solo para los turistas... Y podemos ver... El tranvía... Acercándose. Y que va... Como pueden ver... A gran velocidad. También pueden notar la limpieza... Noten la limpieza... De la calle... O sea, hay mucha cultura... La gente es culta... No tira la basura al suelo... Se la guarda en el maletín... Si no tiene donde tirarla... Y la tira cuando llega ahí a la... Esta cerveza que se ve ahí... Que se ve ahí debe ser de uno de estos muchachos... Que la está tomando... Bueno, creo que... La gente... Porque se ve bastante limpio la zona... Se ve bastante limpia... Vamos a caminar... Vamos a caminar... Vamos... Voy a caminar hasta... Hasta el... Hasta el centro... O sea, hasta donde termina... A ver donde termina... Pero es una calle... Bastante larga... Sí, ya tengo hambre... Ya tengo algo de hambre... Ya quiero comer algo... Aquí preparan unos helados fenomenales... Este señor preparando helados ahí de manera fenomenal... Aquí un mexicano peruano... Ganándose la vida... Y aquí una niña también... Ganándose la vida... Ahí chiquita... Ganándose la vida ahí... ¿Dónde está? Dulces... Dulces para el que quiera... Todo tipo de dulces... ¡Qué rico se ve eso! Se ve riquísimo... Ahora paso a comprar un pedacito... Para comer algo así... Ahora después de comer algo... Primero vamos a comer... Buscar una zona donde comer... Observen que... Que zona más bonita es esta... Observen que belleza es... De paso... Parece ser larguísimo esta zona... Que belleza de zona... Bueno algo pasó... Cuidado... Be careful... Be careful señores... Cuidado... Cuidado... Como pueden ver... Es bastante distancia... Esta zona tiene... Bastante distancia... Seguimos adelante... A ver hasta dónde llega este asunto... Castañas... Aquí deliciosas castañas... Vean por eso se mantiene limpio... Vean por eso se mantiene limpio... Porque tienen máquinas... Que hacen estas cosas... Y limpian... Tremenda puerta... Vean que puerta señores... Vean que puerta... Tremenda puerta de este lugar... Tremenda puerta de este lugar... De esta calle... Que por ahí no veo ningún rótulo... Ni diga... Ni diga como se llama... La gente compra muchas cosas... De recuerdo pero... Yo no compro porque... Ando la valija... A tope... Y... Se me hace mucho peso... Se me hace mucho peso... Y no... Quiero andar jalando tanta cosa... Al final tal vez compre algo... Pero por ahora... Por ahora no quiero comprar nada... Porque uno anda también con un presupuesto... Y... Procurar no pasarse... Para no tener... Deudas con el banco... Que cantidad de gente señores... Todos turistas... Todos turistas en esta zona de... De Estambul... Voy a pasarme al lado de la sombra... Seguimos caminando por esta zona... Pasarme al lado de la sombra... Seguimos caminando por esta zona... No... Cor Montana. Veamos. Sí... Ese debe ser un... Centro comercial famoso... Un, un... Centro comercial famoso... Groom pera... Un centro comercial famoso... Gran feo. Bueno, esto no termina Sigue y sigue y sigue Y no sé a dónde va a dar Ya estoy cansado De tanta caminada Estos son los barcitos Ahí donde uno puede tomarse algo En la terraza Aquí una muestra De venta Venta de helados Regalando helados Regalando helados ahí Para promocionar el sabor Regalando helados A ver si lo agarra Si no lo agarra Si lo agarra, si le regalan uno Bueno, no sé si se lo regalan o no Pero Mire 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 Se me cayó Mire 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 Oh yeah Upa Yip Ya que lo menos la engaña El hombre no Up ¡Mashallah! ¡Mashallah! ¡Uber! ¡Bye, bye! ¡Policist! ¡Mashallah! 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 Bueno, aquí no parece que hay negocio, comprar uno así, si lo vacilan ahí tanto. Bueno, ya, nunca se lo da, nunca se lo da, nunca se lo da, ya se lo dio. ¡Mashallah!